Parceros, el video que ustedes están viendo en pantalla en este momento es un video que me llegó al corazón porque así empezamos muchos, yo empecé así y literalmente me estoy viendo reflejado al 100% allí es como si me estuviera viendo yo, sí, cuando empecé, full, haciendo del cerquillo a los panas con la misma cuchilla casi a todos, una cosa de locos, la verdad que me veo muy representado y me causó mucha, me dieron sentimientos, tuve como sentimientos encontrados al ver este video realmente que me conmueve muchísimo, no sé quién es el chico pero de seguro que va a ser un barbero grande quería comentarles eso, parceros, go!